Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un Patrick Jordán responde y voy a contestar algunas de las preguntas que me habéis dejado estos últimos días. Sigo animándoos a que dejéis vuestras dudas en Twitter o si sois muy perezosos debajo de este vídeo, pero siempre con el hashtag AlmohadillaPatrickJordánResponde para que yo pueda hacer este tipo de vídeos. Así que empezamos con la primera pregunta. ¿Por qué ahora que comienzas a seguir tus rutinas de la web me siento más cansada y con más hambre? ¿Es normal que tenga que hacer tres comidas fuertes al día? Bueno, primero de todo deciros que tenemos que hacer cinco comidas al día y que no basta con las tres principales. Hay que sumarle una a media mañana y una a media tarde. Más o menos tenemos que comer cada tres o cuatro horas. Además, si estáis haciendo el calendario de entrenamiento de la web de gym virtual, estáis entrenando seis días a la semana, por lo cual hay un gasto de energía importante y el cuerpo os va a pedir comer un poquito más e ingerir lo gastado. Si aumentamos la actividad física también podemos aumentar la ingesta, pero no vale comer cualquier cosa. Hay que comer alimentos saludables, bajos en grasas y que tengan pocas calorías. Siguiente pregunta. Quiero perder peso y mi meta es hacerlo de aquí al agosto. ¿Qué me recomiendas? Bueno, a mí me gusta que os marquéis objetivos. Lo que no me gusta tanto son los objetivos a corto plazo por el hecho de que no es solo una cuestión de estética, sino también de salud. Lo difícil no es perder peso, sino mantenerlo durante todo el año. Y con esto no quiero decir que luchéis y trabajéis por tener un cuerpo que os sintáis a gusto, sino que es un trabajo constante de hábitos para tener una vida activa y saludable, para sentirnos más fuertes y más sanos. Con toda la información que os subo en la web, con todas las rutinas que os voy subiendo todas las semanas y además con el calendario tenéis suficiente para conseguir cualquier objetivo que os marquéis. Eso sí, todo requiere un esfuerzo. Bueno, vamos a por la tercera pregunta. Estoy demasiado delgada y me gustaría ganar algo de peso, pero eso lo consigo ganar en la tripa. ¿Qué me recomiendas? Bueno, si estáis por debajo de vuestro peso saludable hay que poner remedio. Hay que ingerir más calorías, pero no vale comer cualquier cosa. Hay que ingerir calorías saludables en proteínas y en carbohidratos y evitar consumir demasiados alimentos que contengan azúcares, sales y grasas saturadas. Hay que hacer un esfuerzo en comer un poquito más y mejor y combinarlo con ejercicios de fuerza, es decir, rutinas de tonificación. Y con esto no quiero decir que eliminéis por completo los ejercicios de cardio, porque los ejercicios cardiovasculares tienen muchísimos beneficios. Simplemente que los controles. Si coméis un poquito más y hacéis ejercicios de fuerza combinados con algunos ejercicios de cardio, podéis conseguir vuestros objetivos. Simplemente tenéis que dedicarle un poquito de tiempo, tener paciencia y ser constantes. Bueno, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Por qué los calendarios mensuales de entrenamiento hay días en los que hacemos menos ejercicios? Bueno, primero deciros que los calendarios están teniendo un éxito brutal, que cada día sois más los que estáis realizando los ejercicios todos los días. Os veo muy motivados y estoy leyendo en vuestros comentarios que estáis empezando a tener vuestros resultados. Y es que la verdad es que estamos cambiando vidas y esto es lo más importante. Aunque no veáis todo lo que hay detrás, hay mucho trabajo, todo está muy pensado, todo tiene un porqué. Nos rompemos mucho la cabeza para unir los vídeos, para que tengan una lógica y para seguir en la línea de una vida activa y saludable. Aquí todo tiene la razón de ser, ¿no? Cuando hacemos un día de entrenamiento con mayor tiempo de ejercicios es porque buscamos mayor carga. Y los días que tenemos menos tiempo de ejercicio buscamos una recuperación activa. Vosotros estar tranquilos, estáis en buenas manos y simplemente tenéis que trabajar duro. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que al hacer cardio quemamos el músculo de los glúteos? Bueno, esta pregunta es de Twitter pero también la he leído varias veces en YouTube y quería aclarar este tema. Hay un estudio que dice que hacer cardio de medio o larga duración lo que hace es quemar grasas y no músculo. Todo porque el músculo es tan activo. Lo que sí que hace es reducir volumen porque la grasa ocupa un espacio. Así que si trabajáis ejercicios de cardio con ejercicios de tonificación lo único que tendréis es buenos resultados. Así que a seguir entrenando. Siguiente pregunta. Me estoy iniciando en este estilo de vida pero siempre empiezo el ejercicio con ejercicios de cardio. ¿Esto está bien? Bueno, yo siempre recomiendo empezar con el calentamiento, con un cardio suave entre 5 y 10 minutos para entrar en calor. Después los ejercicios de tonificación y por último el cardio y los estiramientos. De esta forma conseguimos mejores resultados. Bueno, vamos a por la última pregunta. ¿Qué ejercicio recomiendas para eliminar la celulitis? ¿O día de la celulitis sobre todo para las mujeres? ¿Se recomienda un cardio de intensidad moderada que no tenga mucho impacto? En el canal y en la web podéis encontrar muchos vídeos de cardio que os pueden encajar. Bueno, estas han sido las preguntas de hoy. Seguir dejando vuestras dudas en Twitter con el hashtag AlmohadillaPatriJordánResponde para que yo pueda hacer este tipo de vídeos. Seguir motivados con los calendarios. Seguirme en las redes sociales. Dejar vuestro comentario y creo que no os voy a pedir nada más. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.